Cazas de combate rusos lanzan fuertes ataques contra movimientos de los grupos militantes en Aydlib. La Fuerza Aérea de Rusia lanzó fuertes ataques de represalia contra las posiciones de grupos extremistas en la provincia de Aydlib, en el noroeste de Siria. El ejército ruso atacó en la tarde y noche del pasado domingo masivamente por aire los puestos de extremistas del Frente al-Nusra, autodenominado Frente Faz al-Cham, y los movimientos sospechosos de convoys de Ayat-Tarir al-Siam en Aydlib, a pocos kilómetros de la línea de contacto del ejército sirio. Como resultado de los poderosos ataques, cinco vehículos armados pertenecientes a HTS fueron destruidos junto con su tripulación. Según el informe hasta 20 extremistas cayeron en los fuertes ataques aéreos lanzados por la aviación rusa. Además, Rusia intensifica sus bombardeos contra las agrupaciones en Siria, mientras Turquía y elementos armados que apoya se preparan para conflictos con ejército sirio. La Fuerza Aérea de Rusia ha acrecentado esta semana sus bombardeos contra los grupos armados en la provincia siria de Aydlib, noroeste, lanzando varios ataques en la llanura de Al-Aq. El informe precisa que, dirigida desde la base Meimim en la provincia de Latakia, la aviación rusa atacó las posiciones de los extremistas de la alianza Ayat-Tarir al-Cham, HTS, liderada por el Frente al-Nusra, autoproclamado Frente Faz al-Cham, el llamado, Partido Islámico del Turquistán, y Urasal, den a lo largo del eje Aydlib hasta la frontera turca. Los aviones de combate rusos, prosigue el reporte, se concentraron principalmente en los puntos de reunión, y trincheras de los militantes. El ejército sirio, apoyado por Rusia, ha desplegado una importante cantidad de refuerzos militares en Aydlib, preparándose para lanzar una ofensiva a gran escala que termine, de una vez por todas, con los grupos en la provincia.